Oscar Leiva 2021 Historia del tenis numeral 24 Guía deportiva Tenis Oscar Leiva 2021 Historia del tenis numeral El juez de silla puede parar o pospo NER el juego en cualquier momento si lo considera necesario o apropiado El juez árbitro también puede parar o posponer el juego debido a la oscuridad, a las condiciones clima tológicas o las condiciones adversas de la cancha, cuando se suspenda el juego por causa de la oscuridad debe hacerse al final de un set o después de un número par de juegos y ya se ha comenzado el set, en cualquier caso de suspensión del juego Seman tendrán invariables la puntuación y la colocación de los jugadores en la cancha cuando se reanude el juego Procedimientos para Inspecciones de marca Las inspecciones de marca Solamen Te se pueden hacer en canchas de Los jugadores se pueden hacer en canchas de los jugadores en la cancha del